Rafa, inicialmente, ¿cómo está la gente? ¿Qué tienes para el domínio? Bueno, tengo casi toda la plantilla, lo que ya veníamos teniendo en anteriores semanas. Aitor, como sabéis, hizo daño al final de la semana pasada y está en periodo de recuperación. Cabrera sigue más o menos lo mismo. Y Pardo, pues, son los tres jugadores que ahora mismo no podemos contar con ellos. Y a partir de ahí, el resto de jugadores están todos disponibles. Bueno, semana de trabajo, normal. Y nada, esperando que llegue el domingo para poder, bueno, pues, eso es lo que tiene el fútbol, para bien o para mal. Poder darle la vuelta a un resultado que se produjo y que tienes ganas de poder demostrar que puedes hacerlo bien. Otra prestación ante un gran rival. Un rival complicado, una vez más. Un rival que va persiguiendo los puestos como nosotros. Y, evidentemente, no será nada fácil. No sé si te gusta hablar de finales, alguna vez, si te han querido algunos partidos. Pero lo de este domingo va a marcar mucho porque es el rival que te precede, ¿no? Sí, pero si echamos la mirada atrás, hace dos semanas, con el Melilla en casa, era lo mismo, quiero decir. Y es así. O sea, y lo hemos dicho desde el principio. Ya cuando se va apretando el final de temporada, se van apretando los resultados, los puntos, pues cada partido es el más importante en ese momento y luego, en función de lo que ocurra, pues el siguiente, pero no me cabe duda de que estamos en la recta final, estamos todos los equipos, como te digo, pues vamos teniendo menos posibilidades porque hay menos puntos en juego y se va terminando la temporada y hay que, ahí es donde se va ajustando todo, ¿no? ¿Has cambiado algún planteamiento después de que la sensación, ahora mismo ya, que está muy lejos, lo que es ser campeón o que es imposible? No, yo os he dicho desde el primer día que llegué aquí que el objetivo principal no era el objetivo a mirar muy lejos, era mirar cerca, era mirar cada partido. Y cada partido es el siguiente, y el siguiente es el que nos toca ahora mismo con el Ducán. Lo que ocurrió anteriormente ya no se puede hacer nada. Y ahora hay que intentar, pues ganar todos los puntos que nos quedan por delante. Ese es el objetivo, pero era el mismo objetivo hace dos, tres semanas, cuatro, ¿no? Lo que pasa es, bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Es un grupo complicado, es un grupo difícil, a todo el mundo le cuesta trabajo conseguir los puntos y se demuestran domingo tras domingo. Por lo tanto, hay que estar al máximo, concentrados, en las mejores condiciones para poder rentabilizar al jugador, el rendimiento y al final conseguir el objetivo. Dicen que los equipos que suelen estar arriba cimentan un poco la posición por la guarda defensa. Ahí el Estoropla está siendo bastante irregular, está concediendo bastantes goles. ¿Te preocupa este aspecto? ¿Pretiendes cambiarlo? Bueno, pues en eso estamos. No me cabe duda de que estamos teniendo errores puntuales que nos están costando goles, evidentemente. Y esto, al final, siempre he dicho que en el fútbol los mejores equipos son los que mejor defienden, más allá de que puedan tener o no un ataque. Y entiéndase que defender no significa meterse atrás, hay equipos que defienden con el balón, hay equipos que defienden cerrando bien los espacios, replegando bien, jugando a la contra. Hay muchas maneras de defender, pero evidentemente es clave. Y en ese sentido estamos trabajando, como en otros aspectos, para que el equipo primero cometa los menores errores posibles y que defensivamente el equipo sea consistente y no de pie a que el rival tenga en opciones. Yo, principal, te he pensado preguntando un poco por ahí, porque dos de esos hombres que no pueden contraronir precisamente esa línea defensiva, al final estás buscando, estás intentando encontrar esas parejas de centrales también. Bueno, pero ya os he dicho desde el primer día, no me quejo de lo que no tengo. La realidad es la que es, la realidad es, son las circunstancias con las que cada uno tiene que convivir y con lo que tengo estoy contentísimo y ya te digo, orgulloso de mis jugadores, de su rendimiento, de sus prestaciones, que tenemos que mejorar en algunos aspectos, claro, todos, desde el entrenador el primero, porque también se equivoca y aquí nadie somos infalibles, ¿no? Pero, bueno, yo creo que tenemos un equipo como para haber sacado mejor el resultado, lo he dicho desde el primer día, no ha sido así, algo nos falta, es evidente y en eso es en lo que estamos trabajando y en eso es lo que yo espero que cuanto antes llegue y que se vea y que realmente salgamos reforzados con los resultados que al final de lo que cuentan. Pero el hecho de que hay que modificar y cambiar es porque no terminas en tan acústico, ¿entendos con lo que tienes? Bueno, evidentemente no es lo mismo como hablamos muchas veces, de cuando uno llega de inicio que puedes tener más tiempo para confeccionar, que cuando ya vienes con ello o ha empezado y lo dije también, no soy un entrenador de, quiero decir, que está la puerta abierta a posibles cambios de un partido a otro, entre otras cosas porque creo que la plantilla y competitividad no creo que haya un once titular, sino que hay jugadores que pueden aportar, que están aportando, que están jugando a lo mejor menos minutos, pero en resumidas cuentas, vuelvo a repetir, necesitamos de todos y en ese sentido la gente que a lo mejor está jugando menos pero entra, está aportando y en ese sentido estoy contento. Vamos a hablar un poco de Vulcan, creo que así que todo te he dicho, ¿no? Sí, bueno, como sabéis, también ha tenido un cambio de entrenador, el otro día fue el primer día, jugó de una determinada manera, suponemos que va a jugar parecido a como jugó el otro día y en eso es lo que esperamos, bueno, tiene muy buenos jugadores, pero volvemos a lo mismo como siempre, lo importante es el colectivo, es el equipo, ¿no? Y bueno, en ese sentido no nos lo van a poner fácil, un equipo que está persiguiendo, como digo, las plazas igual y por lo tanto no me cabe duda de que va a ser complicado. La afición está respondiendo. Sí, sí, bueno, eso la verdad es que solamente tengo palabras de agradecimiento, de verdad, porque la gente, más allá de que no hemos sido capaces de darles esas victorias que creo que hemos merecido en algún momento puntual, pues la gente está con el equipo y eso es importante y el equipo está con la afición. El domingo les necesitamos y vamos a, una vez más, va el partido que no tenga ninguna duda de que quien vaya al campo y quien lo siga va a tener un equipo entregado desde el primer minuto para conseguir esa victoria que tanto necesitamos y deseamos, ¿no? ¿Te preocupan esos errores individuales, aunque siempre sea un juego de colectivo y que os penalicen tanto? Sí, bueno, es evidente, ¿no? Sobre todo porque viendo sin menospreciar a los rivales, que por supuesto tienen muchísimo mérito y cuando te ganan, bueno, porque el resultado lo indica, creo que ningún rival hasta a día de hoy ha sido superior a nosotros, ¿no? O sea, en el sentido de que no ha habido una superioridad tan clara y entonces cuando ves que haces cosas bien, que creas ocasiones, que llegas y que el rival sin hacer grandes cosas, sin ponerte en dificultades, por sus méritos, te gana esos puntos o esos partidos por un poco de méritos tuyos, pues sí, lógicamente, me preocupa y lógicamente es lo que intentamos trabajar y corregir para que nos atrude. ¿Y te preocupa también lo que cuesta a esta madura hacer un gol? Pues es curioso porque cuando nosotros llegamos aquí era el equipo más goleador y es verdad que hemos generado muchas ocasiones, pero no somos capaces de materializarlas, ¿no? Y también, también claro que nos preocupa, ¿no? Porque al final lo que hablamos, los partidos se ganan porque marques un gol más que rival. Si cometes errores y te marcan dos pero eres capaz de generar y de marcar tres o cuatro, pues estás preocupado porque quieres dejar siempre, los entrenadores siempre queremos dejar nuestra portería cero, pero bueno, si son aciertos del rival, que también cuenta, pero estamos teniendo las dos cuestiones, ¿no? Por una parte nos llegan pocos y cuando nos llegan nos hacen gol y por otra parte llegamos mucho y no somos capaces de materializarlo.